Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Torres y para mí es un gusto presentarles la primera edición de Salud Noticias, un espacio que servirá para acercar a nuestros asegurados con la institución y también brindarle la posibilidad a los no asegurados de cuidarse con los consejos que nuestros médicos les darán a lo largo de toda nuestra programación. Entonces, sin más preámbulo, veamos nuestros titulares. Hoy en E-Salud Noticias, una entrevista exclusiva con el presidente ejecutivo de E-Salud, Arturo Orellana. A 100 días, el inicio de su gestión. Instalan nueva sala de quimioterapia en Cajamarca. Pacientes oncológicos ya no deben salir de su región para recibir tratamiento. Por el Día Internacional del Condón, E-Salud lanza campaña. Usa Condón, corta la transmisión. Niños y adolescentes superaron el cáncer gracias a tratamientos realizados en el Hospital Sabogal del Callao. Y por el Día del Amor, paciente beneficiado con trasplante de corazón promueve donación de plaquetas para salvar más vidas. Eso y más, hoy en E-Salud Noticias. Los pacientes oncológicos de Cajamarca ya no tendrán que salir de su localidad para recibir quimioterapia. Esto es posible gracias a la reciente inauguración de una sala para realizar este tratamiento en el Hospital Número 2 de Cajamarca. Veamos la nota. Es el triunfo de la mujer sobre la enfermedad. La despedida tras la última quimioterapia que a sus 60 años, Elizabeth tuvo que superar debido al cáncer de mama que padecía. Pero no estuvo sola. Junto a ella se encuentran sus compañeras de grandes batallas. Todas luchan en la recién inaugurada sala de quimioterapia del Hospital Número 2 de Cajamarca. La primera de salud en esa ciudad. Emocionalmente nos sentimos bien porque estamos en nuestra casa prácticamente, en nuestro departamento. Ya no necesitamos de ir a otro lugar desvinculándonos de nuestra familia, de justamente nuestro medio. Eso es una gran fortaleza diría yo que tenemos ahora. Una moderna sala donde cuentan con cómodos sillones, calefacción y en su caso particular, con la compañía de quien se convirtió en su gran amiga. Muy contenta. Llegamos como si fuera a nuestra casa. La señorita licenciada con la señorita técnica nos da un trato muy especial. Así como Elizabeth y María, más de 200 pacientes oncológicos ya no tienen que salir de Cajamarca para recibir quimioterapia. De esa manera nosotros logramos dar el tratamiento que corresponde al asegurado. Y al mismo tiempo ya también se están haciendo cirugías oncológicas de alta envergadura, que estamos a la par con Trujillo, Lima, de las grandes instituciones, de los grandes institutos. Por lo tanto el paciente prácticamente ya casi tiene todo el paquete de tratamiento oncológico que él lo necesita. Y sumado a eso, el trato humano y la calidez de las enfermeras es lo que brinda fe y esperanza a estas pacientes. Pronto todas volverán a casa. Digno de aplaudir lo hecho por E-Salud en Cajamarca. No solamente por la implementación de una sala de quimioterapia, sino sobre todo por cuidar la salud mental de estas pacientes que van a sentirse arropadas por su familia. Felicitaciones a E-Salud. En otras informaciones, les contamos que E-Salud realizó la campaña denominada Usa Condón, corta la transmisión. Esto con el fin de educar a los ciudadanos sobre la planificación familiar y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. La actividad se realizó en el Centro de Atención Primaria Número 3 de San Juan de Miraflores. Allí se ofreció consejería sobre el uso adecuado del preservativo, nutrición, consejería psicológica y planificación familiar. Asimismo, se tomaron pruebas rápidas de descarte del VIH. Entre el 2019 y el 2022, E-Salud registró 3.000 nuevos casos de VIH en nuestro país. Creo que es un bonito motivo para fijarnos qué importante es prevenir en general. En general, claro, el condón nos sirve para prevenir de las enfermedades de transmisión sexual principalmente y aquellos hijos no deseados. Tras una dura batalla, ocho menores de edad entre 6 y 14 años lograron superar el cáncer que padecían. En medios de aplausos, ellos tocaron la campana como señal de triunfo sobre su enfermedad. Es el dulce sonido de la victoria. Estos niños, convertidos en superhéroes, vencieron el cáncer en el Hospital Sabogal del Callao y ahora regresan a sus casas triunfantes. Se siente muy bonito por fin ya haber terminado con esta enfermedad y ya no estar amarrado a esa enfermedad y que podamos ya, podamos ya, sigo adelante con mi vida ya. El pequeño giro es uno de los ocho menores entre 6 y 14 años de edad que recibieron atención en la unidad de oncohematología pediátrica del nosocomio Chalaco. Incluso en la época de pandemia de salud ha estado muy comprometido con brindar el tratamiento oportuno, adecuado a estos niños con cáncer infantil. Destaco la participación de todos, no solamente los médicos, las enfermeras, sino de los padres que con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación traen a sus niños con la esperanza de darles salud. En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se realizó además un concurso de pintura. Aquí, los pequeños pacientes demostraron su gran talento artístico, retratando sus sueños y logros. Muy agradecido por ayudarme a continuar con la lucha, también con mis papás, obviamente, que ellos me ayudaron, por ayudarme y cuidarme con eso, con los medicamentos, análisis, quimioterapia, eso sí. Del 2019 al 2022, E-Salud realizó más de 60.000 atenciones de cáncer infantil a más de 6.000 menores de edad. Por otro lado, solo en el 2022, se tuvo más de 2.500 pacientes menores de edad. La Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Sabogal cuenta con 17 camas, bombas de infusión, ventilación, equipo de enfermería y sillones para los acompañantes del paciente. Antes de regresar a casa, Giro expresó su deseo para los amigos que hizo. Que sean fuertes contra toda esta experiencia y que, claro, que lo van a lograr, que tengan esa esperanza de que van a volver a su casa. Así como él, pronto más niños tocarán la campana de la victoria. ¡Qué alegría ver a estos ocho luchadores, estos ocho guerreros que fueron dados de alta en el Hospital Sabogal del Callao! Una muestra de perseverancia, lucha, coraje para todos nosotros. En otras informaciones, les contamos que esta semana, con motivo de San Valentín, conocimos la hermosa historia de amor de Ricardo, Un hombre que fue sometido a un trasplante de corazón y cuya novia lo cuidó en los momentos más difíciles de su vida. Ellos estuvieron en el INCOR promoviendo la donación de plaquetas. Veamos el reporte que nos trae Talía Garay. ¿Qué tal, Carlos? Así es. Nos encontramos nosotros en las instalaciones del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Salud. Y lo que tienes en este momento aquí en las imágenes son las máquinas que ha implementado el Seguro Social de Salud aquí en INCOR. Son máquinas de aféresis que sirven precisamente para la donación de plaquetas. Y en el mes del amor, E-Salud está promoviendo que más personas, más donantes solidarios se acerquen y se registren en este libro para que E-Salud los pueda contactar y así puedan ellos venir y donar plaquetas cuando sea necesario. Te cuento, todas las operaciones cardiovasculares son posibles solo por la existencia de estas bolsas concentradas de plaquetas. Solamente en el mes de enero, E-Salud ha realizado más de 100 cirugías, más de 100 vidas salvadas, gracias a estos donantes solidarios que el día de hoy también nos acompañan y están, por supuesto, aquí junto a nosotros, donando vida, donando oportunidad para más personas que son sometidas a distintos tipos de cirugías. Señor, ¿qué tal, cómo está usted? ¿Está donando plaquetas? ¿Usted sabe de la importancia? Y por supuesto también invita a las personas a que realicen este acto solidario. Se invita a todos los ciudadanos y colaboran con las donaciones de plaquetas. ¿Usted sabe que este procedimiento dura aproximadamente dos horas y que es muy importante porque salva vidas? Así es, dura dos horas y hay que ayudar a la persona que necesita. Eso, qué mejor acto de desprendimiento, qué mejor acto de cariño, de amor que ayudar a quien lo necesita. Y tenemos un caso, un testimonio, Carlos, precisamente de Ricardo y Karol, que son una pareja que el día de hoy celebran San Valentín con un corazón nuevo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Por favor, coméntanos, porque todos bien sabemos que tienes apenas 41 añitos, Karol también, y que el día de hoy tienen la oportunidad de pasar juntos esta fecha especial precisamente por la operación que te hicieron aquí en E-Salud. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, estoy feliz siempre de regresar a E-Salud Ingor. Esta es como mi segunda casa. Ustedes me han dado la oportunidad, pues, de seguir viviendo y de celebrar hoy día el Día de San Valentín junto al amor de mi vida con Karol, que me ha acompañado también durante todo este proceso. Así es, precisamente estamos también con Karol. Karol, el día de hoy tienes a Ricardo al lado. Incluso hay más procedimientos que se le van a realizar porque él va bien, va a su recuperación como viento en popa. Sí, estamos muy agradecidos con E-Salud Ingor, con los expertos del corazón, y agradecidos también con estos héroes, donantes, donantes de órganos, donantes de plaquetas y donantes de sangre. Los invitamos siempre a ser parte de este movimiento porque sin ellos no sería posible que nosotros estuviéramos aquí. Esta operación que le realizaron a Ricardo hace algunos meses fue posible por la existencia de estas plaquetas. Y comentarte, Carlos, que más temprano también estuvo el presidente Ejecutivo de Salud, el doctor Orellana, visitando y vigilando, por supuesto, el funcionamiento de estas máquinas. Él pudo conversar con los donantes y vamos a escuchar también las declaraciones que brindó. Estamos invitando a toda la población para poder inscribirse en este registro, para que tengan la oportunidad de donar plaquetas, cuando nosotros lo requerimos. Es un momento bastante importante. Los requisitos son bastante sencillos. Es tener de 18 a 60 años, más de 50 kilos, dosar de buena salud y dosado en sangre, 160.000 a 400.000 plaquetas. Son los requisitos básicos para que uno pueda registrarse y tener siempre la posibilidad de la donación de plaquetas, que es muy importante para nuestras intervenciones quirúrgicas y para los trasplantes. Y una serie de procedimientos que se hacen en este instituto. Es importante, entonces, destacar esta adquisición durante la gestión actual y, por supuesto, invitar también, Ricardo, Carol, a que más personas se sumen a este primer registro de donantes de plaquetas en E-Salud. Sí, invitamos a todas las personas, a todos los adultos que vengan a donar sangre, donar plaquetas, regístrense como donantes voluntarios. Sean parte de un movimiento que transforma vidas, cambie y da oportunidades a más personas. Todos, en algún momento, vamos a necesitar sangre y o plaquetas. Denle la oportunidad a más personas para continuar viviendo. Así es, en nuestro cuerpo tenemos el mayor tesoro que le podemos dar a la persona que queremos, a la persona que estimamos o simplemente a la persona que lo necesita. Contigo, Carlos, en Estudios. Tal como lo anunciamos en nuestros titulares, nos encontramos ahora con nuestro primer invitado de Salud Noticias, el presidente de Salud, el doctor Arturo Orellana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Me gustaría iniciar justamente la entrevista preguntándole un poquito de su sentimiento. Usted ha sido un doctor de muchos años en la institución, pero ¿qué sintió cuando fue designado en este importante cargo? Bien, yo soy un cirujano especialista en cirugía general y oncológica del Hospital Nacional del Galgo Revalete y Martins. Realmente fue un acontecimiento muy importante, un cambio prácticamente radical. Es una emoción enorme asumir este reto y la responsabilidad de poder dirigir esta institución que tiene 12 millones de asegurados. ¿Y qué le han comentado a los asegurados? He visto que he estado viajando por distintos lugares del Perú, de nuestro país. Es muy importante para la gestión nosotros visitar los establecimientos de salud que tenemos a nivel nacional. Tenemos 33 redes asistenciales y 405 establecimientos. Y la verdad es una experiencia muy importante, bastante enriquecedora en el sentido de que cuando nosotros in situ viajamos, vemos la necesidad real de la población asegurada, de las dificultades que puedan tener y estamos con todo el equipo de gestión para poder hacer la intervención en cada una de nuestras redes. Ver la necesidad e inmediatamente poder solucionar los problemas que se presentan. Y supongo que a nivel de infraestructura también se presentan ciertas limitaciones en provincia. ¿Qué planes tiene la gestión o qué planes tiene salud para justamente desarrollar nuevos hospitales tal vez en el interior del Perú? Actualmente estamos desarrollando un proyecto de inversión con la construcción de dos hospitales grandes, uno en Puno y el otro en Cajamarca. Realmente son dos hospitales de alta complejidad que están ya en plena ejecución. De igual manera, estamos inaugurando hospitales no convencionales que ya tenemos el de Chota, estamos próximos a inaugurar el de Cutervo, el de San Juan de Miraflores, tenemos también en Cantacayá o en Chao. Son hospitales no convencionales, tipo modulares, que definitivamente van a ayudar muchísimo a la atención de nuestros asegurados. También tenemos el proyecto de asociaciones públicas o privadas, donde vamos a construir dos hospitales, uno en Chimbote y el otro en Piura. Entonces tenemos para desarrollar una serie de hospitales, así como el fortalecimiento de la infraestructura y reparación y habilitación de ambientes en diferentes hospitales a nivel nacional. Tengo entendido de que la cirugía robótica llega al Perú. Esto suena tal vez a una película de ciencia ficción, sé que es realidad en otros países, inclusive de acá de la región, pero cuéntenos un poquito más acerca de ello. No sé si en exclusiva nos podría brindar tal vez esta información. En exclusiva, claro. Ya estamos trabajando, estamos ultimando detalles para poder por fin insertarnos al sistema de cirugía robótica. Tenemos cinco puntos a nivel nacional que vamos a poner los sistemas robóticos. En el hospital Rebagliati, en el hospital Almenara, en el hospital de Arequipa, en Lambayeque y probablemente en Huancayo, para tratar de dar este sistema avanzado de asistencia robótica durante la intervención quirúrgica con una cobertura nacional. ¿Qué tan preparados están nuestros médicos para realizar estas cirugías? ¿O requieren de una capacitación especial? Los cirujanos, de preferencia, al inicio de este tipo de programa robótico, uno de los requisitos no es imprescindible, es que manejen bien la cirugía laparoscópica. Pero un cirujano que no maneja bien la cirugía laparoscópica también se adapta al robot sin ninguna dificultad. El detalle es de que ingresan a un periodo de más o menos de un mes de entrenamiento presencial y online también. Tienen que tener una certificación de la empresa americana que es la que distribuye los robots en el mundo, que es Intuitive. Entonces, una vez certificados, ya pueden entrar a manejar el robot. Es todo un programa de capacitación, de entrenamiento. Y es mucho más sencillo, de acuerdo a los reportes internacionales, operar un robot que por la laparoscopía. Es decir, la curva de aprendizaje para poder nosotros manejar un robot es más pequeña comparado a la cirugía laparoscópica, que es un poco más compleja. Yo me había imaginado, y tal vez seguro muchos de los televidentes también, que la cirugía robótica era con un robotito que asistía al médico. O sea, son unos brazos robóticos. O sea, si nos imaginemos y si proyectamos una imagen, que seguramente por ahí, seguro las personas también pueden buscar en Internet, pero son unos brazos, como indica usted. Exacto. Son un sistema articulado de brazos que van a descansar sobre los trócares y van a ser comandados. Es decir, como un PlayStation, desde una consola va haciendo y el robot va haciendo el movimiento sobre el paciente. Movimientos mucho más precisos, más controlados, y tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, lo que es oncología, ya se ha demostrado que, por ejemplo, manejar una cirugía por cáncer de próstata, definitivamente cuando se hace por vía convencional o por laparoscopía, y es mejor hacerlo por vía convencional, el paciente queda con dos problemas fundamentales, que es la incontinencia y el otro es la disfunción eréctil, o sea, la impotencia. Con el sistema robótico ya implementado en este tipo de cirugía, o sea, una cirugía de próstata operada por robot, tiene una precisión tan alta de que los filetes nerviosos se preservan y estas dos funciones se conservan. Es decir, el hombre no queda con impotencia ni tampoco con incontinencia. Y por lo tanto, el resultado después de una cirugía robótica para los varones no tiene punto de comparación. Y así por el estilo, hay una serie de procedimientos donde la cirugía robótica realmente demuestra el verdadero impacto en lo que es el resultado final de una intervención quirúrgica, donde se disminuye la estancia hospitalar y el paciente se reincorpora rápidamente a sus actividades y definitivamente como tecnología es un gran avance, un salto que nosotros estamos dando en lo que es el servicio quirúrgico a nuestros pacientes. Quería cambiar un poquito el tono de la entrevista y comentarle algo que lamentamos todos los peruanos, que es acerca de la corrupción, que es un mal que se ha instalado en muchas instituciones del Estado. ¿Qué está haciendo el Salud para contrarrestar este mal? Sí, nosotros estamos trabajando de la mano con los órganos de control interno de la institución y también de la oficina de integridad. En ese contexto, todos nuestros procesos estamos tratando de transparentarlos. Nosotros hemos asumido una deuda adquirida en la pandemia de más o menos 500 millones. Estamos tratando de pagar dentro de la mejor manera para tratar de evitar los actos de corrupción. O sea, definitivamente nosotros detectamos un acto de corrupción, inmediatamente separamos al funcionario e ingresa a un proceso administrativo. Realmente es una dura lucha que tenemos en la institución para erradicar la corrupción, pero definitivamente tenemos que hacerlo. A veces cuando uno ya empieza a chocar con algunos intereses, hay algún tipo de comentarios, represalias, que bueno, estamos nosotros con toda la intención siempre de seguir en adelante en esta lucha que definitivamente va a ser incesante porque la corrupción tenemos que desterrarla de todas las instituciones del Estado. ¿Qué le podría decir usted al usuario que no consigue fácilmente citas y que está luchando día a día para conseguirlo a través de las diversas opciones que se le da en la institución? Hemos diseñado una serie de estrategias para poder contrarrestar esto de las citas diferidas y las cirugías diferidas. Por ejemplo, en los hospitales de Lima estamos implementando el sistema del tercer turno, que es el turno de 4 a 8 de la noche con muy buenos resultados. Ya tenemos alrededor de 2.000 consultas hechas desde la implementación de este programa que no tiene más de 15 días. Además, estamos también haciendo las intervenciones quirúrgicas incluso en algunas redes los sábados y domingos. Y a nivel nacional, estamos fortaleciendo nuestro servicio de salud con la presencia del Hospital Perú. Con el Hospital Perú estamos llegando a los diversos puntos del país con los servicios de medicina interna, cardiología, nutrición, oftalmología, el servicio dental, con la vacunación, que nos tengan un poquito de paciencia, estamos trabajando en eso estamos fortaleciendo nuestros insumos, nuestro equipamiento y también estamos preocupados por la construcción de una serie de hospitales que nos va a ayudar a que sus citas sean cada vez más cerca. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por hoy en E-Salud Noticias. Nos encontramos en una edición ya no tan especial como la de hoy, la del día de nuestro lanzamiento de E-Salud TV, sino con ya la información que les brindaremos en esta primera etapa. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.